La elección de alimentos puede desempeñar un papel crucial en la gestión de la neuroinflamación. Al incluir alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en tu dieta, puedes ayudar a reducir el riesgo y la severidad de la neuroinflamación. Aquí hay algunos alimentos que se considera que son buenos para la salud cerebral y que pueden ayudar a combatir la inflamación. Pescado graso, los ácidos grasos omega, tres presentes en el salmón, la trucha y el atún tienen propiedades antiinflamatorias y son beneficiosos para la salud cerebral. Frutas ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales, las frutas frescas pueden ayudar a reducir la inflamación. Ejemplos. Arándanos, son ricos en antioxidantes, especialmente antocianinas, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a proteger el cerebro. Fresas, contienen antioxidantes, como la vitamina C y los polifenoles, que pueden tener efectos antiinflamatorios. Cerezas, contienen antocianinas y otros compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, incluido el cerebro. Piña, contiene bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación. Uvas, contienen resveratrol, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias que puede ser beneficioso para la salud cerebral. Naranjas, rica en vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a combatir la inflamación. Manzanas, contienen quercetina, un antioxidante con propiedades antiinflamatorias que puede ser beneficioso para la salud del cerebro. Kiwi, rico en vitamina C y antioxidantes, el kiwi puede ayudar a combatir el estrés oxidativo y la inflamación. Granadas, contienen antioxidantes potentes, como los polifenoles, que pueden tener propiedades antiinflamatorias. Aguacate, aunque técnicamente es una fruta, el aguacate es rico en grasas saludables y vitamina E, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Al igual que algunas frutas, ciertas verduras son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que las hace beneficiosas para la salud cerebral y la reducción de la neuroinflamación. Aquí tienes algunas verduras que puedes incluir en tu dieta para ayudar a combatir la inflamación en el sistema nervioso. Brócoli, rico en sulforafano, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Espinacas, contiene antioxidantes, como las vitaminas A y C, así como hierro y ácido fólico. Col rizada, alta en vitamina K, ácido fólico y antioxidantes, puede ayudar a combatir la inflamación. Pimientos, especialmente los pimientos de colores brillantes, son ricos en vitamina C, un antioxidante que puede tener propiedades antiinflamatorias. Zanahorias, contienen betacarotenos, que se convierten en vitamina A en el cuerpo y tienen propiedades antioxidantes. Calabacines, contienen antioxidantes y son una buena fuente de vitamina C y manganeso. Acelga, rica en antioxidantes, vitamina K y ácido fólico. Ajo, contiene alicina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Cúrcuma, aunque es una raíz, la cúrcuma es un potente antiinflamatorio y se puede agregar a platos con verduras. Frutos secos y semillas, almendras, nueces, semillas de chía y lino son fuentes de grasas saludables y antioxidantes que pueden tener propiedades antiinflamatorias. Aceite de oliva, contiene grasas monoinsaturadas y compuestos antiinflamatorios que pueden ser beneficiosos para la salud cerebral. Especias, cúrcuma y jengibre son especias conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma, en particular, contiene curcumina, que ha demostrado tener beneficios antiinflamatorios. Té verde, rico en antioxidantes llamados catequinas, el té verde puede tener propiedades neuroprotectoras y antiinflamatorias. Chocolate negro, el chocolate negro con un alto contenido de cacao tiene antioxidantes y puede tener beneficios para la función cerebral. Avena, contiene fibra y antioxidantes y puede ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, lo que es importante para la salud cerebral. Yogur probiótico, algunos estudios sugieren que las bacterias beneficiosas en el yogur pueden tener efectos antiinflamatorios y podrían beneficiar la salud del cerebro. Es importante adoptar una dieta general equilibrada y variada para obtener los beneficios más amplios. Además, consulta con un profesional de la salud para obtener asesoramiento personalizado en relación con tu situación y necesidades específicas. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio de la neuroinflamación. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!